Bueno, pues aquí nos encontramos justo en donde es el accidente de la carretera Toluca-México. Ya están haciendo los trabajos de liberación de las vialidades. Personal de rescate de bomberos de la Ciudad de México, de Lerum, de la alcaldía de Coajimalpa y entiendo también personal de la alcaldía de Álvaro Gregón están trabajando para liberar la vialidad. Se encuentra en el lugar del secretario de Seguridad Pública, así como los diferentes subsecretarios. Y bueno, pues le queremos pedir a la ciudadanía que tengan paciencia porque son más de 20 vehículos afectados y obviamente habrá que hacer los peritajes correspondientes. Saludaremos todavía un rato más en ayudar a liberar la vialidad en la zona. Entonces a todos aquellos que vienen de Toluca o de Coajimalpa que pretendan ingresar a la Ciudad de México, les pedimos mucha paciencia porque todavía vamos a tardar bastante en hacer la liberación correspondiente. Si pueden evitar la zona, no circulen por aquí. Les pedimos mucha paciencia y bueno, por supuesto que tengamos ahí precaución, precaución no para este incidente, sino incidentes posteriores porque no estamos respetando los límites de velocidad. Esto fue provocado precisamente por exceso de velocidad. El tráiler recorrió más de 400 metros sin poder frenar por la velocidad a la que venía y este es el tráiler que hizo que hoy, hasta este momento, hayan perdido 9 personas la vida. Entonces, bueno, pues estamos aquí al pendiente, precisamente atendiendo el tema. Y desde que este momento, bueno, pero, entonces, bueno, pues estamos aquí al final, digamos, el hilo que vamos a hacer para acceder al sistema de de cinturee. Para acceder al sistema de deudas, no estábando los límites, por eso, nosotros, no se vayan a entendernos, porque las cosas, no se ven, tenemos muchos que están en la zona del plan de deudas, lasgoodidades, que están en la zona del plan de deudas, hayan perdido, las ventas, de limpieza para evitar que la gafana se siga subiendo y hasta las ruas de las ruas Buenas tardes jefe. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Está el personal de la Ciudad de México y de las alcaldías trabajando en la vialidad y la liberación de los vehículos. Ya desgraciadamente se retiraron, perdieron la vida. No respetan los límites de velocidad. Es un tráiler que venía a exceso de velocidad. Habrá que hacer las investigaciones correspondientes. Al respecto voy a subir el video de cómo precisamente el tráiler no se frena y arrolla los diferentes vehículos. Y bueno, justo estos son los límites de Guajimalpa con Alba Obregó sobre la carretera Toluca-México para ingresar a la ciudad. Y bueno, pues no podría decir si se durmió o no. Era una mujer efectivamente que venía conduciendo el tráiler. Y bueno, ya está ahorita detenida ante el Ministerio Público. Ahorita voy a dar una vuelta de este lado para que vean algunos de los vehículos que se encuentran impactados. Son más de 400 metros. Aquí podemos ver los vehículos. Inclusive algunos de ellos ya volteados en sentido contrario. Algunos de los vehículos que fueron impactados por el tráiler. Y que bueno, pues aquí se siguen haciendo trabajos de liberación de la carretera. Que seguramente tardarán un par de horas más en poder liberar la carretera. Y yo les pediría mucha paciencia. Con la finalidad de que si pueden evitar la zona, pues se eviten. Aquí está con los vehículos que se fue impactado. Este vehículo también fue impactado. Acá hay otro vehículo impactado. Son muchos los vehículos que se fueron impactados. Se encuentra en el lugar el Secretario de Seguridad Pública. Bueno, el personal correspondiente aquí. Aquí hay otro vehículo dañado. Acá hay otro vehículo dañado. Y bueno, y así podemos seguir. Son cerca de 400 metros. Son cerca de 400 metros de afeitaciones que tenemos en la zona. Buenas noches, jefe. ¿Cómo estás? Bien, ¿cuándo puedes ver, regalos? Buenas noches. Voy a hacer unas tomas de un vehículo que se volvió. Bueno, hasta aquí voy a hacer la grabación. Me están pidiendo que suspenda la grabación. Ahí están las grúas de la Alcaldía de Coajimal, Papoyano. Bueno, pues, les pedimos de favor que no vengan a esta zona. Si lo pueden evitar, no. Gracias.